Diversas autoridades del sur de Santander participaron del taller provincial de construcción del plan de desarrollo departamental 2024-2027. Entre las personalidades se encontraba el mandatario de los angileños, quien hizo algunas solicitudes. Como alcalde siempre le he planteado proyectos regionales, como por ejemplo el del hospital que nos parece clave. Es imposible que la provincia no tenga un hospital con las debidas formas, con la debida infraestructura, con la debida tecnología, con las diferentes especializaciones para que no solo culminemos el hospital, como es lo que está solicitando toda nuestra gente, sino que lo podamos convertir en un futuro muy cercano de tercer nivel para que la gente no tenga que desplazarse a Bucaramanga. Es un proyecto completamente regional. El mandatario también pidió la articulación de otros municipios del departamento para que el aeropuerto Los Pozos tenga un mayor reconocimiento. Otras cosas como la descontaminación del río Fonse, que es clara, que se necesita para toda la provincia, igualmente la parte de las vías, la variante, la vía cabrera, que también es algo que quedó incluso dentro de lo que hablamos los alcaldes que días en la ciudad de Bucaramanga, como uno de los proyectos que debe estar también dentro del plan de desarrollo departamental. Y así como ese, muchos otros aspectos, nosotros particularmente hicimos énfasis en la necesidad de un quinto puente que nos conectara desde el Torres del Castillo hasta el sector del Bella Isla, para desembocar ahí mucho tráfico. Y bueno, la doble calzada de Barbosa hasta Bucaramanga, que también está incluida dentro del plan de desarrollo nacional y en esa medida es muy fácil ya entrar a articularlo.